Normalmente el frijol nicaragüense era llevado a Honduras y de ahí trasladado a Europa. Sin embargo, de ahora en más será exportado directamente de tierras pinoleras a España. Pero tenemos noticias novedosas, también nos estamos apuntando al mercado de Europa. A pesar de que España ayer sufrió un atentado, pues ahí tenemos mucha gente latina que está esperando el frijolito nicaragüense rojo con sello de Nicaragua. No es que el frijol rojo es nicaragüense que lo exportan los hondureños, que es lo que se hacía en épocas anteriores, ahora no. Frijol rojo seda con marca nicaragüense hasta España. Y es que de toda la bonanza que se sostiene existe actualmente en la producción de los diversos rubros nacionales, el frijol es uno de los más vistosos. La naturaleza y estas lluvias que últimamente han caído, no solo en el país, sino que ya miramos a nivel de Centroamérica, nos ha permitido encontrarnos con producciones óptimas a nivel nacional. Y esto tiene que ver para todos los rubros, desde caña de azúcar, desde maní, y ya no se diga los granos básicos, que son los que realmente solventan y generan una economía alimenticia nacional en relación a los precios. Y vamos a hacer referencia en estos momentos del frijol. Hay producciones óptimas en las zonas de Ginoteca, en las zonas de Estelí, Ocotal y Matagalpa. Quiso afectar un poquito la lluvia, el exceso de lluvia quiso afectar un poquito porque estábamos en la etapa de arranque del frijol, estábamos en la etapa de secado del frijol, pero gracias a Dios pues no incidió mucho y eso nos ha permitido ahorita tener unos granos completamente vistosos, hermosos, sin manchas, rojitos, ¿verdad? Y es lo que le gusta al cliente del mercado internacional. A partir de la próxima semana, indicó, saldrían los primeros container con el producto nicaragüense hacia Europa. Informando en Noticias 12, Norman Nova y Siga Girón.